El director de la Academia de Policía Local, comisario Gustavo Díaz, se refiere en la siguiente nota al acto central de egreso de los cadetes que se llevará a cabo esta tarde en el Estadio Único de La Plata. Hoy se da ya por concluido el periodo de instrucción que tuvieron ya los ya oficiales y vamos, estamos por ir en este momento a partir a Ciudad de La Plata, al Estadio Único, donde se va a desarrollar el acto de ceremonia de egreso de los que ya son oficiales, no de policía. Estos hombres maipuenses que van a formar parte de la policía comunal, tal lo ha adelantado el propio intendente. Sí, efectivamente, efectivamente, de acuerdo a lo que hizo el intendente en las últimas horas, se firmó un convenio en donde la policía local, la que iba a ser policía local, va a pasar al ámbito de la policía comunal. Eso igual lleva un paso administrativo que es, bueno, ahora tiene que ser resuelto en el Consejo Liberante, pero creo que no hay problema, o sea que en los primeros días de febrero esta gente ya estaría formando parte de lo que es la policía comunal de Maipú. La Academia egresan en una totalidad de 44 oficiales, entre, bueno, personal femenino y masculino, que estamos repartidos casi en 20 masculinos y el resto de femeninos. Pero bueno, tenemos una buena proporción, bueno, lo importante de esto, bueno, que es la primera promoción de policías que se formaron acá en Maipú, en los cuales, bueno, la responsabilidad somos las caras visibles, que soy yo, bueno, el personal que me acompañó, y calculo, bueno, que hubo una buena formación, estamos confiados que van a hacer un buen trabajo. Una vez que egresen, bueno, y tenemos todas las expectativas puestas, bueno, del caso. En ese momento, cuando recién te hiciste cargo, dijiste, qué bueno que lo podamos formar nosotros a nuestra manera y entendiendo y conociendo las realidades del pueblo. ¿Hoy estás absolutamente conforme? ¿El grupo de trabajo está en conforme? Sí, sí, efectivamente, efectivamente, estamos muy conformes. Aparte, a los lugares que hemos ido nos han hecho resaltar, bueno, la formación que tenía, la compostura, la disciplina. O sea, cuando uno está, uno trató siempre de buscar, bueno, la falencia que uno veía cuando llegaban los oficiales nuevos, trató, bueno, de cubrir esa, como te digo, esa falencia, valga la redundancia, pero bueno, lo ideal es que, bueno, hemos llegado al objetivo. Es más, cumplieron ampliamente las expectativas, cuando se hizo un trabajo de integración, respondieron todos muy bien. Cuando fueron ahora a recibir el armamento uniforme, tuvieron que hacer una práctica de tiro con otros instructores, y fue la única escuela que pasó en su totalidad la práctica de tiro sin inconveniente, o sea que estamos muy conformes con eso. Pero también me acompañé de un equipo que me ayudó mucho, me apoyó en esto, y el nivel de los profesores que hubo fue excelente, como yo te digo, porque teníamos, ya te dije, teníamos un integrante de los fundadores del Grupo Alcón, el Grupo GAD, teníamos el secretario de Juzgado de Garantía de Dolores, juez de Padma y Pugo, juez de Falta, o sea que hubo un grupo selecto de profesores, una directora de una escuela acá, secundaria, o sea que el nivel de profesores fue muy bueno. Gustavo, se termina una etapa, ¿y qué sigue para todos ustedes como formadores? Eso, no, no se sabe nada, no se sabe nada, estamos, así es policía, ellos van a empezar, empezamos por este camino, bueno, van a aprender que esto se aprende día a día, yo ya tengo 30 en el servicio y no sé qué va a pasar mañana conmigo, o sea que menos ellos tienen un día, ni ellos ni mis instructores, estamos a la espera de ver qué va a pasar, no sabemos, realmente no sabemos, lo más probable es que si esto continúa y continuemos acá, si por X motivo no sigue la escuela, los instructores pasarán a después de dar el faturo comunal, a excepción mía que no sé porque yo ya no pertenezco al ámbito de seguridad, o sea que no sé qué dispondrá la seguridad para mí. ¿Ya estarías cercano a jubilarte, Gustavo? Me falta, me falta, no, me falta un año, un año ya, yo calculo que, bueno, ese año veremos qué pasa. ¿Y estás con ganas de seguir prestando el servicio? Sí, sí, este año sí no tengo problema, o sea que, bueno, ve a dónde me mande la policía, yo no tengo problema, pero bueno, en realidad sí que no puedo asegurar dónde voy a estar porque nadie sabe más con este incertidumbre que hay, en ningún lado uno está, ni el que está a cargo de una comisaría, policía sí, ni el que está a cargo de una vial, no sabemos por cuánto tiempo vamos a estar, estamos, depende la necesidad que tenga la superioridad de tener un lugar o en otro. Pero el ámbito en el cual te sentiste muy bien fue en este, porque hacías docencia que es la otra faceta tuya, ¿no? Sí, sí, efectivamente, uno acá, como yo decía, juntamos las dos ocasiones que uno tiene, o sea que tenía la parte de la policía, y me dio la oportunidad, bueno, de explicar mi faceta de docente, si bien yo estoy trabajando en la docencia, en el ámbito, en otro ámbito, pero sí, sí, me gustó, me sentí muy cómodo, y bueno, y por eso te puedo asegurar que pienso y te puedo asegurar que estos chicos van a andar muy bien el día de mañana acá en lo que es la prevención de Maipú. Una más de mi parte, quiero preguntarte si has tenido algunas conversaciones ya con Ariel Álvarez, qué te parece, cuál es la impresión, si ya lo conocías también. Sí, no, efectivamente, ya lo conocía, porque yo cuando era jefe comunal era el secretario de la Jefatura Departamental, o sea, cuando a mí también dijo que lo iba a traerme, me pareció muy bien, porque es una persona que se desenvuelve muy bien en lo que es en las relaciones, lo que nosotros necesitamos en la policía, es alguien que salga a los medios, hable, y bueno, y él lo hace muy bien eso, o sea que, y si está acompañado por un equipo de trabajo como el que tengo que acompañar, yo no va a tener ningún problema, y yo pienso que es lo que necesitaba Maipú. Sí, en realidad van a ingresar casi la totalidad de la policía, que estaban funcionando en forma descentralizada, lo van a hacer en Estado Único de la Plata, nosotros tenemos que estar a las 13.30, porque hay que practicar lo que es la ceremonia, el acto comenzará a 17.30 horas, y bueno, está prevista la palabra de la señora Gobernadora, del Ministro de Seguridad, las palabras de un capellán de policía, y bueno, después va a ser entrega de premio al personal que se distinguió, los cadetes que se distinguieron de toda la escuela, yo pienso que acá la mejor nota fue la chica de mayo, o sea que yo calculo que va a recibir una distinción, pues es el mejor promedio, y después lo que todos esperan como policía cuando uno jura la bandera, es que si juro, cuando uno se recibe de policía es rompan fila, que es la palabra mágica, en donde ellos ya se pueden sentir policías, o sea que esa es la parte emotiva del acto, es cuando el coordinador general que va a estar en ese momento, que me parece el comisionado general Fijini, que va a estar a cargo, van a ir al rompan fila, bueno, esa es la parte emotiva de toda la ceremonia, y donde ya ellos se pueden sentir ya cortando la atadura estudiantil, y ya ingresando lo que es verdaderamente al trabajo, no a la fuerza. Además, se hizo esto, bueno, fue una decisión del Ejecutivo Municipal que se llevara adelante esta escuela policía Camepú, lo cual fue muy necesaria, pero también otras instituciones lo hicieron, que nosotros contamos el apoyo, por ejemplo, de Cultura, tuvimos el apoyo de algunas instituciones educativas, que nos prestaron mobiliario, tuvimos también el apoyo del Club Ferroviario, el cual en forma desinteresada no se dio las instalaciones, eso es bueno destacar, porque en ningún momento solicitaron un cambio, ni como es, algunas veces es común ver que te dan algo, pero te piden, no, no, esto en forma desinteresada totalmente, el tiro federal le hicimos las prácticas, o sea que hay muchos lugares para agradecer, algunos comerciantes que también se acercaron y pidieron si necesitábamos algo que iban a acordar con nosotros. Es una lista grande que nos recuerdo, sí, recuerdo los lugares más emblemáticos donde hemos ido en forma concurrente, como te puedo decir el tiro federal o el ferro, pero fueron un montón de comerciantes y vecinos que se acercaron y, bueno, y prestaron apoyo para que esta escuela funcionara como funcionó hasta el día de hoy.